Bueno, seguimos señores en política y muchas cosas, muchas cosas que pasan en el ambiente político que uno tiene que verla y dice cómo es. Señores, los gobiernos cuando llegan asumen política de trabajo y esas políticas de trabajo la van aplicando y tratan de hacer cosas que podrían ser positivas para la población. Por ejemplo, cuando el presidente Danilo Medina comenzó las llamadas visitas sorpresa, eran interesantes porque iba a las comunidades y ayudaba a resolver algunas dificultades. Pero en la medida que fue avanzando el tiempo, los de la visita sorpresa se demostró que no era algo que lo hacía Danilo Medina porque él quería hacerlo, sino que era un plan de Danilo Medina para ir creciendo políticamente y fortaleciéndose políticamente en los organismos, en las instituciones a las que él visitaba disques de sorpresa, que de sorpresa no tenían nada porque lo están esperando cuando va. Entonces, eso fue un instrumento de proyección política que utilizó Danilo Medina. No fue un proyecto comunitario como en principio se percibió y se pensó que iba a ser. Porque después lo estaba utilizando Danilo Medina como una forma de proyección política. Pero no solamente eso, sino que Danilo Medina va a los sitios y promete muchísimas cosas que luego no se cumplen. Y según fue pasando el tiempo, la gente comenzó a decir, pero ven acá. ¿Y qué es? ¿Qué es lo de la visita sorpresa? Que vienen y ofrecen y ofrecen y después no cumplen. Ha pasado. Ha pasado. Que Danilo Medina ha ido a comunidades, la gente va, le plantea al presidente de la república problemas sencillos de comunidades y nadie le da seguimiento a eso. Y nadie resuelve esto. ¿Y ustedes saben qué es lo que se resuelve? Lo que conlleva dinero. Lo que conlleva erogación de dinero. Eso se está resolviendo. Pero cuando Danilo Medina vino hace un par de años. Ahora visita sorpresa a una zona de Villa Altagracia. Los campesinos de esa zona le plantearon a Danilo Medina Sánchez que hicieran un asentamiento en unos terrenos que los está ocupando todos cítricos dominicanos y esos campesinos alegaban que parte de esos terrenos no están dentro del contrato de cítricos dominicanos y que sin embargo cítricos dominicanos los está ocupando y pidieron que se revisara eso. ¿Pero van a revisar en el gobierno un contrato que tiene con Borache? No revisan nada. Pero de toda manera el presidente le dijo que sí, que le iba a conceder y que le iba a dar esa tierra a una serie de agricultores de esa zona. Eso dicen los campesinos de la zona que se lo prometió el presidente. Pasó el tiempo, pasan dos años y no se ha adelantado nada, no se ha hecho nada. Ahí están los campesinos desesperados. ¿Por qué? Porque le prometieron y le prometieron ¿cuándo? En una visita sorpresa. Le prometieron pero no le cumplieron. Entonces, lejos de ser una política acertada, la política, la visita sorpresa se están convirtiendo en una política de gobierno fracasada. ¿Fracasada por qué? Porque no se está cumpliendo con lo que se promete. Van a las comunidades, se comprometen con muchísimas cosas, nadie le da seguimiento a eso y no se hace nada. Solamente los proyectos exitosos que están funcionando en comunidades van y lo apoyan porque saben que esos proyectos van a seguir funcionando. Pero son proyectos que están funcionando. Ahora, ¿qué han creado nuevo? ¿Dónde está el éxito? Pero miren, una vez, eso hace como, quizás como cinco años o seis, vinieron a una visita sorpresa a San José del puerto. Se hizo la cooperativa de allá. Y ahí, en esa visita sorpresa, algunos comunitarios del puerto aprovecharon y le dijeron al presidente Danilo Medina que hay un problema que un gobierno con un poquito de voluntad política lo podría resolver. ¿Cuál es el problema? Que en ese distrito municipal hay cientos de jóvenes que utilizan una cancha y hacen torneos en esa cancha y va la comunidad entera a ver esos torneos. Es un espectáculo cuando hay un torneo de eso. Y es un entretenimiento sano para los jóvenes. Es quizás el mejor entretenimiento que hay. Pero esos juegos, cuando hacen un torneo de baloncesto, no se pueden terminar, no se pueden dar. ¿Por qué? Porque la cancha no está techada y en esa zona llueve casi todas las tardes y todas las noches. Entonces los torneos no se pueden desarrollar con tranquilidad. Y le están pidiendo al gobierno que le haga una cancha techada o que le techen la que hay. Que le techen la que hay para que cuando llueva se pueda seguir jugando. y no le ponen caso. Eso que hizo Hipólito Mejía cuando era presidente de la República con unos buenos soberanos de construir multiuso en muchísimos lugares del país. Eso estuvo excelente. Esos multiuso le han dado al país le han dado al país una gran tranquilidad porque sirven de centro de practicar deporte para muchos jóvenes sirven de lugares para hacer actividades sirven para hacer torneos y eso conlleva la tranquilidad de los jóvenes y de comunidades. Pero los gobiernos no se han preocupado por darle mantenimiento a esos centros ni tampoco se han preocupado por hacer más multiuso en el país. Eso es un problema señores y un problema serio. Aquí me sonó una llamada no sé de quién es para dónde va buena noche ¿quién nos habla y de dónde? No se oye no la oigo la llamada así que hay problema no oigo nada la llamada que tengo aquí parece que no no oigo nada no oigo ni veo como dice un amigo mío ni oigo ni veo la llamada así que el que está llamando que llame de nuevo porque ni oigo ni veo entonces señores cuando uno ve esta dejadez que hay en el país y que no se puede bajo ningún concepto ni pensar que se va a hacer algo diferente uno tiene necesariamente que preocuparse porque los gobiernos fracasan y fracasan fracasan en su accionar y fracasan y no hacen nada ahora sí creo que se oye buena noche ¿quién nos habla y de dónde? Hola José Miguel Mercedes desde el ensancho sábado santo domingo este zona oriental Mercedes ¿cómo tú estás hermano? ¿cómo estás? ¿me escuchas? bien bien es un gusto oye oigan lo que me preocupa del voto automatizado no es tanto el escrutinio sino que cuando tú te tiras un recibo y quién lleva que ese recibo te lo cambien con un algoritmo te lo cambien y y no sea porque tuvo tanto porque como me dijo una amiga que trabaja conmigo en el colegio que cuando yo pude votar ahora en la primaria le preguntó la secretaria que que depositar el voto y ella le dijo espérese que yo estoy mirando si yo lo que yo voté está ahí en el recibo entonces ¿cuánta gente no hay que no saben leer y cuánta gente no hay no vidente entonces ese voto automatizado que la Junta está tan complaciente con ese voto tiene para mí tiene su cocorí como como dicen ¿entiendes? bueno si te estoy oyendo perfectamente yo creo que con el voto automatizado hay que analizar pero la auditoría técnica es la garantía si se hace la auditoría técnica que se determine que no hay problema que ese recibo no se cambia en el aire que no se cambia nada pues no hay problema gracias Mercedes por tu llamada bueno bueno señores esa es una de las cosas que uno tiene que ver me estaba llamando el señor Virgilio Vargas Virgilio Vargas es candidato a diputado del partido de Ramfis en esta zona de Villa Altagracia voy a esperar a ver si más tarde vuelve a repetir la llamada porque estuvo llamando pero hay momentos del programa en donde el teléfono hay que dejarlo entonces señores fracasan las políticas de los gobiernos porque no las aplican con un método para corregir males de las comunidades sino con un método meramente político que lo que le interesa es sacar ventaja política de la cosa que hacen que está haciendo ahora el gobierno de Anilo Medina a nivel nacional un plan de asfaltado que está bien eso está bien que asfalten calle eso está perfecto pero y por qué están asfaltando calle ah porque eso es lo que se ve están haciendo un plan de asfaltado pero han descuidado la construcción de los hospitales están haciendo un plan de asfaltado pero han descuidado el campo no se ha sembrado y como no se ha sembrado nada en el campo como hay tantas tanto atraso en la siembra tenemos una dificultad seria con los productos de consumo básico carísimo entonces todo esto que uno ve que está pasando ahora todo eso es fruto de una política equivocada del gobierno o de una política fracasada porque es la política el gobierno de Anilo Medina cuando llegó anunció que tenía un plan para en cuatro años acabar el analfabetismo en el país y puso en ejecución el programa Quisqueya aprende contigo se podría decir que ese programa fue exitoso cuando ese programa estaba concebido para en cuatro años acabar con el analfabetismo y van ocho prácticamente ocho años de gobierno y todavía el problema persiste ¿por qué? porque fracasó esa política y fracasó porque el programa lo descuidaron y lo convirtieron en una herramienta política el presidente de la república anunció un programa extraordinario que tiene un gran respaldo que es el programa de titulación de terrenos señores ese programa yo no entiendo cómo es que lo están desarrollando yo no entiendo cuál es el interés que ellos tienen en ese programa que lo están haciendo una vez aquí otro por allá otro por allá y no cogen un pueblo y terminan el plan de titulación en esa comunidad en ese municipio en ese pueblo y se van para otro no tienen ni uno ni el otro hecho miren lo que pasó aquí aquí en Villa Altagracia han titulado mediante ese plan en algunos sectores periféricos y por qué no han hecho lo mismo en la parte céntrica del pueblo vaya usted a saber vaya usted a saber qué es lo que ellos buscan pero un plan que podría ser positivo se está convirtiendo en un plan fracasado fracasado porque no ha completado la meta porque qué es lo que persigue lo que persigue el plan es que la gente que está viviendo y ha construido casa en terrenos que no tienen título porque son terrenos del Estado el Estado le haga su título eso pasa en Villa Altagracia eso pasa en San Pedro de Macorís en Barahona en Monteplata en Vallaguana en Puerto Plata y muchísimas otras comunidades donde el Estado tenía grandes extensiones de terreno y la gente había construido casa en esos terrenos del Estado desde hace muchísimos años viven ahí esos terrenos son de ellos pero no tienen título y como no tienen título no pueden ir al banco a buscar un préstamo para remodelar la casa porque no tienen título y el gobierno tiene un plan de resolver eso muy bueno el plan excelente por cierto que ya muchos de los comunitarios del puerto de Villa Altagracia les salió su título se beneficiaron con el plan otros no se han beneficiado pero ¿por qué no completan? ¿por qué hacen una comunidad y no hacen la otra? no es un plan que está buscando impactar el país o está buscando solucionar un problema ojalá que puedan hacer algo y ojalá que el gobierno que venga ese plan lo revise y lo siga porque es interesante pero ha fracasado ha fracasado porque el dinero el gobierno lo ha cogido para otra cosa lo ha cogido para campaña y lo ha cogido para asfalto que eso se ve vamos a esperar que planes como esos se desarrollen y se hagan el gobierno tratando de impactar o tratando de que sus ingenieros se ganen unos sí se ganen unos dineritos rendidos ha hecho un plan y ha intervenido todos los hospitales juntos fracasó en eso porque dejó el país sin asistencia sin asistencia de hospitales los hospitales no sirven están en construcción todos cuando la gente va no hay como atenderlo hubo que cerrar algunos y eso congestionó otros a tal punto que en santo domingo cuando se presentan muchas emergencias no hay como atender no hay camas en intensivos para atender emergencias ni siquiera en el sector privado porque al no haber disponibles hospitales los principales hospitales están cerrados porque están en reconstrucción eso conlleva a que en el sector privado se llenen las salas intensivos y se crea un malestar pero lo grave es que corre el tiempo corre el tiempo y esos hospitales siguen en construcción y después que lo construyen entonces viene el problema que tiene muchísimas dificultades fracasó también el gobierno en esa política de construcción de hospitales pero agárrense fracasó Danilo Medina en la construcción del teleférico ¿por qué? porque construyeron una línea ¿verdad? un teleférico pero dieron el primer Picasso para construir el segundo en la entrada de los Alcarrizos y una terminal para el metro y una terminal autobús y todo ahí está el solar vacío no han hecho nada ¿ustedes saben quién lo dio? Gonzalo Castillo hicieron un acto grandísimo un acto en el que gastaron muchísimo dinero para dar el primer Picasso solamente dieron ese el primer Picasso no han hecho más nada porque a ellos lo que les interesaba realmente hacer era lo de Santo Domingo este cogerle un pedazo a un parque para hacer una terminal de autobuses no se sabe para favorecer a quién ¿quién hizo eso? el ministro de la pública intervino un pulmón natural en Santo Domingo este algo que indignó a esa población para hacer una terminal de autobuses en esa zona y todavía lo defiende ¿quién lo hizo? el ministro de la pública ¿quién lo defendió? el cañero ¿de quién es el ministro? de Danilo ¿de quién es el cañero? de Danilo ¿a quién que le interesa? a Danilo política fracasada tratando de imponerle cosas a las comunidades ¿y por qué los gobiernos tratan de imponer cosas? porque alguien se beneficia de ella porque alguien se está ganando un dinero con esa obra se imponen cosas pero tienen interés en hacer el de Santo Domingo este ¿verdad? que tiene un conflicto pero entonces ¿por qué no se ponen a hacer desde el tránsito al carrizo? que el dinero está disponible el solar está disponible ahí ahí no están haciendo nada señores lo único que hicieron fue dar el primer Picasso y no han hecho más nada política fracasada en el gobierno de Leónel Fernández una empresa china ganó un concurso para construir una planta a carbón que iba a ser antes que Punta Catalina para solucionar el problema eléctrico bloquearon esa empresa china para que no se hiciera nada y bloquearon esa empresa para meter a Odebrecht con un proyecto de construir una planta con los dineros del Estado la empresa china iba a hacer la planta con el dinero de ella a Punta Catalina hubo que hacerla con los dineros buscados por el Estado Dominicano y pagar tres veces lo que costaba una planta en construir la Punta Catalina porque esa iba a ser la solución porque desde que Punta Catalina estuviera iba a bajar la energía eléctrica los apagones iban a desaparecer y se iba a salvar el país no se ha terminado Punta Catalina se gastó tres veces más de lo que había que gastar y no tenemos luz y no tenemos ninguna rebaja lo que por el contrario sube más política fracasada fracasó entonces el gobierno de Danilo Medina fracasó cuando comenzó el gobierno anunció Danilo Medina Sánchez que hasta por el rumor público iba a mandar a trancar a los funcionarios corruptos y se han producido escándalos del tamaño de la catedral y no han mandado Danilo Medina un solo funcionario a que se investigue el funcionario que más escándalo ha tenido en ese aspecto y no ha ido a un tribunal nunca es un ¿cómo es? Miguel Carré uno que era el director de la OISOE el director de la OISOE cuando se mató un ingeniero ahí porque no le pagaban y cayeron presos porque había una mafia con el pago de los ingenieros y cayeron presos funcionarios medios funcionarios pequeños y al director ni siquiera lo investigaron Pimentel Carré era el director de la OISOE pero ¿qué pasa? ese es un amigo personal del presidente de la república nadie lo podía investigar pero hubo una denuncia de una super sobrevaluación en la remodelación del hospital Darío Contreras eso ni siquiera se investigó ¿por qué? porque se estaba acusando Pimentel Carré y ni siquiera se investigó porque no se investiga ningún funcionario que esté en el entorno del presidente Danilo Medina Sánchez pero Pimentel Carré usted no ha oído mencionar más usted más nunca ha oído hablar de Pimentel Carré lo sacaron de gobierno para enfriarlo pero ¿y quién le enfría la situación al pueblo dominicano que está muy caliente con esto de ver la corrupción ver la corrupción impediría alguno pero por el hecho de la OISOE hay condenados funcionarios sí hay funcionarios condenados y el director de la OISOE ¿dónde está? el que era director cuando eso pasó ¿dónde está? ni siquiera lo interrogaron era Pimentel Carré política fracasada no hubo ninguna política para enfrentar y controlar la corrupción un fracaso designa el presidente Danilo Medina como procurador general de la república a Jean Alain Rodríguez con un perfil de todos menos de procurador general de la república y lo designa ¿por qué? porque Jean Alain Rodríguez representa intereses empresariales que le pidieron a Danilo Medina que lo designara es ahí es ahí que está el caso simplemente es eso empresarios amigos de Jean Alain hablaron con el presidente que querían a Jean Alain como procurador general de la república ahí está Jean Alain procurador general de la república procurando que procurando hacer la cosa para que crean hablando de que ellos tienen una política contra los feminicidios y aquí lo que hay es más feminicidio porque no hay política nada hablando de que investigó un caso de Odebrecht y no investigó absolutamente nada hizo un negocio para descargar a Odebrecht para descargar a Odebrecht sin que se investigue la sobrevaluación de las obras de Odebrecht entonces ¿por qué tanto interés en descargar a Odebrecht? un acuerdo en donde Odebrecht iba a pagar dos cheles a República Dominicana y ya Odebrecht está exonerada de todo fracasó el gobierno con ese acuerdo también esa fue una metida de pata y eso lo hizo simplemente ¿por qué? porque no quieren que se bata hasta lo profundo el caso Odebrecht porque si se bate y se bate el caso Odebrecht se va a llegar a donde el responsable el único responsable el más responsable el único que fue a Brasil el único que hizo y deshizo pero a ese no no lo pueden mencionar en ese caso ahora el PLD no será eterno yo voy a esperar que cambien el gobierno para ver cuando llegue un procurador independiente que quiera trabajar a ver si va a seguir como está como bueno pues está bien que se acabó ya verdad si se acabó está bien se acabó pero la política de este gobierno fracasó gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias